hola amigos este es el primer programa de una serie nueva que estoy empezando que se llama pregunta meando y tal vez estás diciendo felipe como sacaste ese nombre porque eso fue lo primero que me pronto mi esposa es que ayer yo estaba en el baño porque había bebido un montón de té y yo estaba orinando o meando y me entró esta idea entonces yo dije bueno le voy a poner pregunta meando es que eso es lo que le pasa a uno cuando tiene problemas en la cabeza y si usted quiere participar lo único que tiene que hacer es hacer un vídeo de 30 segundos mandarme el link a mi canal de youtube como mensaje privado yo lo bajo lo subo en un futuro vídeo de pregunta meando que va a ser como una vez a la semana y yo contesto tus preguntas entonces empecemos con la primera pregunta hola felipe yo soy canterville del canal 3 canterville y mi pregunta es la siguiente cómo hacer para llenar un vaso con vino si en la botella que contiene el vino no se puede romper ni sacar el corcho excelente ay dios mío mire solo se agarra la botella y el corche que está arriba uno busca un cuchillo cualquier onda y un empuje el coche para abajo entonces ya puedes servirte el vaso de vino sin tener que sacar el corche ni quebrar la botella no soy tan papo bullo hola felipe para mí es un gusto estar participando en una de tus actividades yo quiero preguntarte acerca del chupacabra si existió o no existió o está en extinción o qué me dices tú de esto o si son puras puros cuentos puras películas puras mentiras de la gente en mi país el salvador lo suelen llamar el saca lengua también a felipe yo quiero escuchar que tú me dices sobre esto yo no podía entender nada lo que dijo este chavo porque detrás de él tiene un póster de una maravilla una de las siete maravillas del mundo es el ocho maravillas del mundo a la gran que todavía estoy vivo como hombre hablando en serio eso de las chupacabras es algo que yo he escuchado mucho en mi vida porque yo he vivido en Nicaragua en Honduras y siempre decían en la noche te van a venir y te van a chupar la sangre el chupacabra que no sé qué no hay cuánto y a veces cuando hallaban un animal muerto decían que un chupacabra se lo había jartado o lo que sea pero el asunto es que no se sabe si existen o no existen así como Bigfoot pero el asunto sí es que el 80% más o menos los científicos dicen que en el mundo hay animales que todavía no han sido descubiertos el 80% a la gran eso es increíble pero la mayoría están en el mar entonces no han sido descubiertos porque están en lo profundo del mar ahora aquí en la tierra sería bien difícil que algún animal no sea descubierto todavía porque ya hay tanta gente y han destruido tanto bosque y tantas áreas verdes destruido por construcciones y por tanta babosada y por vender madera el amazon está siendo destruido el día de hoy entonces no hay tantos lugares para que un animal se pueda esconder pero yo he aprendido en mi vida que nunca diga no porque nunca se sabe entonces esta noche un chupacabra puede llegar y entrar por tu ventana y chuparte la sangre hola felipe pues esta es la pregunta para ti vemos que tus vídeos son muy familiares que sale brandon pero mi pregunta es cuando va a salir tu mujer en algún vídeo tuyo porque tenemos muchas ganas de conocerla venga saludos desde la sierra madrileña madrid españa adiós felipe quiero decirles que es más fácil que me saquen todos los dientes que sacar a mi esposa en cámara ahora si estás suscrito a mi segundo canal que es feel home aquí le dejo el enlace yo subo vídeos así de mi vida y cuando salimos a comer y cosas así y en el último vídeo la pueden ver como por 10 segundos creo o tal vez 5 porque yo entré al restaurante con mi cámara y la agarré sentado en la mesa con brandon entonces allí si logré agarrarla y subir el vídeo pero si ella se da cuenta que yo la estoy filmando ella se molesta conmigo porque realmente ella no le gusta salir en vídeo no sé por qué es onda de ella y yo no quiero dormir en el sofá para el resto de mi vida y quiero ser feliz y no quiero que me metan un cuchillo mientras estoy dormido yo no quiero problemas no 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 yo no 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 yo respeto el poder que tienen las mujeres qué tal felipe cómo estás yo soy loco del canal youtube puntocom diagonal talkstreet y me gustaría pedirte tu opinión acerca de este tema desde hace unos años a la fecha se ha dicho que en el futuro cercano internet puede llegar a sustituir a la televisión como medio de comunicación información y entretenimiento se dice que actualmente muchos jóvenes y también ya muchos adultos están buscando en internet los contenidos que no encuentran en los medios de comunicación tradicionales como la televisión la prensa escrita y la radio yo sé que tú conoces a muchos videoblogueros de los famosos de los medianos y de los que apenas están empezando has visto mucho de su contenido y me gustaría saber qué opinas acerca de esto realmente en internet estamos ofreciendo contenido que sea diferente de la televisión tradicional o realmente estamos repitiendo lo que ya se ha hecho antes en la televisión y lo estamos llevando a internet ahora lo que es información el internet es número uno el internet gana mucha gente ha dejado de ver las noticias y le voy a explicar por qué sólo imagínense que coca cola por ejemplo está patrocinando a alguien que tiene un programa en televisa y después hay un escándalo contra la coca cola es muy factible que televisa no va a tirar esa noticia porque ellos no quieren perder el patrocinio de coca cola eso es lo que pasa con las noticias por televisión ellos tienen que tener mucho cuidado lo que dicen porque pueden perder billete y la televisión es para ganar dinero para eso está entonces la mayoría de la gente ahora busca sus noticias por internet y yo creo que en esa parte va a seguir creciendo porque incluso muchos periódicos aquí han cerrado porque ya no pueden ellos mantenerse y se han ido totalmente digital y creo que eso va a seguir pero ojalá que el contenido de youtube por ejemplo siga siendo original no hay necesidad que la televisión se venga para youtube todo el mundo tiene una tele por favor porque si estamos aquí estamos aquí para algo diferente ok amigos gracias los quiero mucho a todos ya saben si quieren participar en el futuro sólo mande su vídeo o el enlace yo lo bajo lo meto y le contesto las preguntas de like compartir y nos vemos en otro pregunta meando hasta luego vamos